Antes de comenzar el análisis con vos, quería que vos presentaras tu viaje. ¿Qué recorriste? ¿Qué lugares fantásticos? A ver, básicamente. Estaba invitado a selecciones presidenciales en Uzbekistán porque, si os recordáis, también estuve en Uzbekistán hace unos meses. Y es que hubo una reforma constitucional, con lo cual hay que hacer elecciones en todos los ámbitos. Bueno, empezaron por las presidenciales, luego en otoño serán las parlamentarias y así, para volver otra vez por la nueva Constitución. Bueno, pues me invitaron allí como salvador electoral y tal. Como siempre, Uzbekistán yo lo recomiendo. Uzbekistán es un país fantástico, maravilloso, con una gente fantástica, una gente que te ayuda, hospitalaria. Lo recomiendo. Aparte que tiene mucha historia, mucha cultura. Incluso hasta los ecologistas pueden ir allí para ver cómo está desaparecido el lago Baikal. De hecho, los famosos barquitos estos en la arena oxidados de la catástrofe que se hizo en la época de la Unión Soviética. Y tiene muchas cosas, una fruta fantástica, un valle de Fergana estupendo. Y una parte a la que yo quisiera ir, yo entiendo que mis amigos uzbekos, es decir, se resisten, ¿no? Pero ha querido ver que cuidan mucho de sus invitados, ¿no? Dice, yo quiero ir hacia Termes. Termes está al sur de Uzbekistán. Y un poco más allá está la frontera con Uzbekistán y el famoso puente de la amistad que cruzaron los soviéticos cuando se retiraron, etcétera, etcétera. Y yo quería hacer, vamos a hablar, todos somos humanos, la tontería de que pasas un momento a Uzbekistán y dices, uy, he estado en Uzbekistán, te vuelves y ya dices. Pero bueno, también que según me cuentan, son exagerados porque creo que allí hay unas colinas donde hay un mirador, llevan turistas y tal para que vean a los afganos al otro lado del río y tal. Pero bueno, vamos, el sí es dar ya. Pero bueno, como siempre, es curioso, ¿no? La diferencia de tiempos, de tiempos históricos casi diría yo. Bueno, nosotros estamos ahora mismo en una crisis de la democracia liberal extraordinaria, brutal. Luego, si quieres, entramos en temas de democracia. Le digo de antemano que no creo en la democracia. Es decir, es más, no sé si será buena o será mala el día que exista, pero como nunca ha existido, pues, no sé. Es decir, desde la época de los griegos, que lo tenía muy claro esto y tal, pero bueno. Ocho esclavos por cada miembro, por cada ciudadano de la democracia griega, ocho esclavos sugeridos, no recuerdo bien si por Platón o por qué otro pensador griego, pero esa es la proporción. Y eso sin contabilizar a las mujeres. Con lo cual, en la democracia griega participaban un dieciséisavo de la población rural. Uno por cada ocho esclavos y el equivalente mujeres. Así que la idea de que en la democracia griega participaban todos y todas en realidad representa una construcción. Pero bueno, más allá de eso. Pero bueno, por eso digo, si quieres, luego hablamos de ello porque la cosa es graciosa, ¿no? Que nos estemos presentando como el baluarte de la democracia y los derechos humanos en el mundo, cuando veo cada vez eso, si alguna vez fue cierto, cada vez lo es menos. Te pongo un ejemplo. Bueno, ahora te lo pondré más tarde, cuando lleguemos a China. En huequistán, ya digo. En alto nivel y yo pude hablar, bueno, pues con la gente que me interesaba, etcétera. Y además de ver, en situ, el día de las elecciones, visitar colegios electorales, lo típico. Es decir, ver el recuento en uno de ellos. Bueno, ganó el presidente Mirzozozoyev o Mirzozozoyev. Yo siempre lo pronuncio mal, lo siento por lo supeco, porque es un desastre. Sarskaf, Mirzozozoyev, Mirzozozoyev o Mirzozozoyev. Es que ya digo, al final es ahí. Pero bueno, la cuestión es, allí, o sea, es un país joven, como todos sabemos. Es un país surgido de la desintegración de la Unión Soviética. Está en Asia Central. Así que hay un futuro por delante espectacular. Y te doy, por ejemplo, un dato, solo un dato. Es un país lleno de jóvenes. Su base en la pirámide de población es enorme. Es decir, todo lo contrario de lo que pasa en Europa. Es decir, es un país con futuro, pero tiene jóvenes. Así, dicho a lo crudo, no es como Europa, que es un país sin futuro. Vamos, o mejor dicho, un continente sin futuro. Solo tenemos viejos, entre los que me encuentro. Pero, quiero decir, ahí tenemos, efectivamente, Uzbekistán, Tasken, está aquí, el Valle de Jérgana, en la zona, si queréis, un día podemos hablar de todos los ingleses de Central. Alguna vez, con Antonio, realizamos un programa casi exclusivamente dedicado a Uzbekistán. Y con Alexandra, también Alexandra Kazaka. Así que con mucho conocimiento, con Alexandra realizamos un programa también dedicado a la región. Y, más allá de Uzbekistán como país, toda esa región presenta una importancia geopolítica y geoeconómica cada vez mayor. ¿No, Fernando? Brutal, porque fíjate, fijaros en Uzbekistán, que está en el centro de la central, valga la redundancia. Fíjate, fijaros, aquí que tiene Kazajstán arriba, Turmenistán abajo, Tayikistán al otro lado, Kirguistán, y tiene, eso que os te contaba yo, una pequeña frontera aquí con Afganistán. Acá, aquí te das, sí. Efectivamente. De hecho, el norte de Afganistán, aquí está Indukus, que es una frontera natural que hace que se separe al norte de Afganistán del resto. Bueno, pues aquí en el norte, la mayoría de los habitantes pertenecen a minorías de los países, digamos, fronterizos. Los Tayikos, los Tayikos, es decir, los Uzbekos, Uzbekos y los Turmenos, Turmenos. Es decir, hay algunos pastunes que son la mayoría minoritaria en todo Afganistán, menos en dos sitios que vemos aquí, el norte, este norte de Afganistán, y una parte central que es donde viven los Hazara. Los Hazara son algún pueblo muy interesante, o una etnia muy interesante, porque de aspecto, digamos, asiático, mongoloide, es decir, como pudieran ser los mongoles de Mongolia, y son, como todos en Afganistán, todos son musulmanes, pero a diferencia del resto, estos son musulmanes chiítas. De ahí que tengan el apoyo, el apoyo de Irán habitualmente. Por ser chiítas, han sido masacrados constantemente, desde el siglo XIX, bueno, de antes, pero vamos, por no remontarnos, han sido masacrados constantemente por los hunitas, especialmente por los pastunes, que controlan todo el sur, su capital histórica, Skandajar, y una parte del este, el Hazarayat, donde estaban los Hazaras, es una zona donde estaban los Budas, no sé si os acordáis de los famosos Budas de Bamiñán, de unos grandes figuras, unas grandes estatuas, que los talibanes volaron. Sí, claro. Bueno, pues esa zona es el Hazarayat. Y ahí están los Hazaras, y ya digo, una etnia muy interesante, y ahora mismo lo que me contaban los sublecos es, dice, nuestro principal interés, junto con los chinos, con más gente, quiero decir, los rusos, es estabilizar y empezar a realizar proyectos de cooperación con Afganistán. Porque lo decían claramente, y esto te lo dicen casi todos los países de la región, nos importa un pepino quien gobierne en Afganistán. Lo que queremos es estabilidad, no guerras, estabilidad. Fernando, el Pastún, si no recuerdo mal, desciende del iraní. Representa una lengua iraña en última instancia, ¿o no? Efectivamente, es una lengua iraña con prestaciones, perdón, con préstamos de algunas lenguas de Pakistán, el Urdu, tal, no sé qué, pero fundamentalmente es una lengua iraña. Para Occidente y para Hollywood, Fernando, Afganistán, básicamente igual a talibanes, igual a terroristas, por lo menos ahora, pero el país presenta una diversidad étnica, religiosa e idiomática. Yo alguna vez, con algún alumno de Afganistán en mis clases, y los relatos de este muchacho, inclusive su pertenencia étnica, él con aspecto de mongol, hablando, no recuerdo si Pastún o el otro idioma, el Dari. Dari. El Dari, para que se lo entiendan, es el idioma de los talicos y también el idioma oficial, digamos, y de las élites históricas, pero el Dari es casi casi idéntico al farsi, al persa. O sea, un señor, un talico hablando Dari y un persa hablando farsi, se entiende perfectamente. Interesante entonces que ellos con la mayoría de los afganos, más allá de sus etnias y sus distintas tribus, la mayor cantidad de ellos sunitas, musulmanes sunitas, pero con una lengua ligada o derivada de las lenguas iráneas, pero enfrentados, bueno, el Irán naturalmente chiita, ¿no? Entonces, con una cantidad, y por el medio ahí en algún momento también, si no recuerdo mal, Carlomagno, y una buena parte de sus tropas dejadas ahí, por eso también algunas... Perdón, ¿qué cosa he dicho? ¿Qué burrada he dicho? Carlomagno. Pero bueno, es igual, los dos eran magnos, es decir, tampoco nos vamos a poner exquisitos. En los tiempos griegos hay que... Tú di, tú di... Hoy uno puede cualquier cosa y diga... No, este quién, este quién. Tú di, el magno, y cada uno que piense lo que quiera. En los tiempos del magno... Alejandro Magno, por ahí, y algunas de sus tropas aparentemente no abandonaron esos valles, por ende, parte de alguna etnia por ahí de ojos claros y barbas rojizas, ¿no? Efectivamente. Hay una parte, hay una parte, a ver, en Afganistán hay una provincia que se llama Nuristán. Bueno, esta provincia, antes no se llamaba Nuristán, está por aquí, está por aquí más o menos, por la parte, no sé si la veréis, Jalalabad, más arriba de Jalalabad, por ahí, hay, 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 en Nuristán. Bueno, pues, Nuristán es un sitio, es un sitio interesantísimo porque además tiene incluso una historia literaria occidental maravillosa. El hombre que no pudo, el hombre que no, el hombre que pudo reinar, es decir, de Rudyard Kipling, se hace, o sea, cuando viajan, llegan a un sitio que se llama Cafiristán, es el actual Nuristán. Cafiristán, Cafir, es algo así como infiel. Los Cafires eran infieles y en el siglo, al final del siglo XIX, el sultán, no me acuerdo el nombre, afgano de la época, los convirtió a cañonazos, esto literal, es decir, o sea, al que se resistía lo ponía delante del cañón y lo disparaba, y te cuento el agujero que lo hacía, quiero decir, y los convirtió a cañonazos por la fuerza, pero eran paganos, es decir, eran infieles, por eso es la palabra Cafir. Y lo interesante es que en la parte pakistaní, en una zona muy remota, ahí al norte de Pakistán, todavía quedan, casi, casi, ya digo, una zona de difícil acceso, los Kalash, mal pronunciado, y estos, ya digo, son muy pocos, pueden ser 2.000, 3.000, 4.000, una cosa así, y efectivamente, como tú muy bien has señalado, estos Kalash son rubios, verdes, azules y verdes, bien pudieran ser descendientes de tropas o de reinos helenísticos, porque esa es otra, después de Alejandro Magno, en toda esta zona de Asia Central, en Pakistán, Afganistán, Turmenistán, Partido de Uzbekistán, Tajikistán, etcétera, hubo lo que se llamaron los reinos greco-bactrianos, que eran espectaculares, y que hicieron un arte, estos reinos helenísticos, en donde fusionaron tres elementos y salía una cosa maravillosa, que es el arte persa, desde los Aqueménidas en adelante, es decir, el arte hindú de la India, más que el hindú, el budista, es decir, y el arte helenístico, de tal manera que pueden ver cosas tan asombrosas como imágenes de Buda que parece un Apolo, porque están hechos con el modelo, los cánones griegos. Un arte gándara, o janda, se llaman, o sea, que yo si alguna vez podéis verlo, os recomiendo, porque es toda una experiencia ver representaciones de Buda o indios o tal, con túnicas helenísticas y cosas de estas, es una fusión de elementos extraordinaria. A propósito de Alejandro Magno, Fernando, en ese entonces, Occidente, básicamente, comienza con él, porque la distancia entre Grecia, Atenas y Afganistán, en ese entonces, a lomo de caballo, básicamente conquistó el mundo el tipo en ese entonces. Es el mundo conocido. Sí, más o menos. De hecho, a ver, esto es especulación, pero con algunas fuentes y tal, bueno, se murió. Después de conquistar prácticamente todo lo que fue el Imperio Persa, Aquemenida, pues parece que sus siguientes intenciones eran volver hacia Occidente y atacar el que en ese momento era la zona más potente del Mediterráneo Occidental, Cartago. Tomar Cartago y Roma. En ese momento Roma era una cosa muy pedorra. Quiero decir, no es la Roma... Estamos hablando de la Roma... A ver, 300 y algo, pues sería la Roma republicana. Yo creo, sí, la Roma republicana. Porque la monarquía... A que se me olvidan las cosas. La monarquía creo que termina antes. Pero bueno, es decir, eso parece, por algunos datos que hay, por algunos escritos y tal, que parece ser que era la idea. Pero claro, no podremos saberlo. Pues se murió poco después de la conquista. Yo haya una reivindicación... Pues claro, es un ejemplo magnífico. Porque siempre la historia la escriben los vencedores. O los maldados a escribir también, pero bueno. Es decir, conocemos la historia de Persia, del Imperio Aqueménida. El primer gran imperio de la historia. Es decir, lo conocemos por lo que... Fundamentalmente por lo que nos cuentan los griegos, que eran sus enemigos. Con lo cual, quedan bastante mal. Pero cuando se utiliza otras fuentes, etcétera, y se ve el Imperio Aqueménida no era este ogro que nos han vendido. Y que luego, fíjate, se ha utilizado para hacer esa división entre Occidente, los griegos, posteriormente el mundo greco-rombano, y Oriente. Los burutales y salvajes persas, los tiránicos orientales, la idea de la tiranía oriental. Es decir, que luego pasarán partos a sánidas y tal, luego nos iríamos más hacia Oriente, y serán los chinos, en fin, cualquiera. Esa idea de todo lo que está al Oriente son gente perversa, malvada, y tiránica y tal. Pues no es así. Es decir, para la época, el Imperio Aqueménida se pudo construir gracias a que tenía una gran tolerancia con los pueblos que eran sometidos. Hasta el punto que, curiosamente, ahora que Irán e Israel se llevan tan mal, quienes liberaron a los judíos del yugo asirio, que es quien produjo una diáspora enorme desde la zona de Palestina hacia otros lugares, fueron los persas. De hecho, los judíos, durante la época Aqueménida, estuvieron de lo más contentos y a gusto sin tener ningún problema en Palestina. Es decir, por poner un ejemplo, digo, ojo, porque como nos han contado siempre la versión de los griegos, claro, estaban enfrentados, tuvieron guerras entre ellos, pues nos presentan unos persas como muy malvados, como muy perversos, incluso como muy tontos. Me recuerda mucho a las películas de la Segunda Guerra Mundial, en la época de la Guerra Fría, incluso las que se hacían durante la guerra, en las que los norteamericanos eran muy listos y los alemanes eran muy tontos. O sea, el alemán que estaba de guardia por ahí, siempre lo mataban, no se entraba de nada, no veía pasar a nadie. Decía, oiga, pues esto es una cosa igual, ¿no? Es el mismo tipo de relato, fíjate que los relatos, o sea, lo que es el molde del relato, no cambia. Luego cambian los actores, cambian el... Pero al final es, nosotros somos, ¿qué diría Borrell? La culminación, Borrell es el jardinero, no nos olvidemos. Nosotros somos la culminación de la sabiduría, el conocimiento, la moral y la tecnología y todo lo demás. Y luego están las dictaduras estas orientales y tal, en fin, y la jungla y estas cosas. Bueno, pues este relato se lleva acuñando desde la época de los griegos. Los griegos tenían el fundamento, que tampoco eran tan duros con los persas, pero bueno, tenían el fundamento de que eran los enemigos y que estaban en guerra. Les invadieron dos veces, es decir, a gran escala y luego hicieron lo contrario los griegos, con lo cual se entiende. Ahora bien, toda la construcción ideológica que hemos hecho a partir de ahí, de que somos occidente porque descendemos de la Grecia antigua y sus filósofos y tal y luego del mundo romano que con su derecho y lo fusionamos y ya sale una cosa tremenda, pues esto es una construcción absolutamente ideológica para ponernos en la cumbre del jardín de Borrell, arriba del todo, en el árbol más alto del jardín y desde ese árbol, esa talalla del jardín, pues ver a los restos con la superioridad tradicional del hombre blanco. Ya sabes, la pesada carga del hombre blanco que tiene que activilitar al resto del mundo que son una panda de salvajes. Esto, muy propio del colonialismo del siglo XIX. Quería el dato recién, pero por ahora no aparece a simple vista de la población mundial alrededor de 500 a.C. No recuerdo exactamente lo leído, pero recuerdo algo así como que el 80% de la población mundial aparecía en Irán, con lo cual la visión de los griegos de Irán como un pueblo de bárbaros en realidad aparecía exactamente lo contrario. Irán representaba el centro de la civilización mundial y los griegos... Unos periféricos. Un satélite periférico. Efectivamente, tuvieron el buen hacer, digamos, de que supieron ganar a los persas y a partir de ahí, como ganaron, pues la cosa se extendió. Y bueno, tuvieron un personaje histórico del tamaño, nunca mejor dicho, de Alejandro Magno. Es decir, ojo, de Alejandro Magno y de su padre. Que nos olvidamos de su padre. Filipo II de Macedonia fue el artífice de que luego pudiera Alejandro hacer lo que hizo. porque fortaleció Macedonia, derrotó a los griegos en la propia Grecia, conquistó parte de lo que se creía la tracia, es decir, y sobre todo le dedicó el ejército, el poderoso ejército de la época que era enucinado en torno a la falange macedónica, que fue lo que permitió a Alejandro conquistarlo. Es decir, que le dio todos los instrumentos. Su padre. Para muchos teóricos lo mejor del pensamiento de la Grecia antigua desciende de la capacidad de los griegos de la Grecia antigua de recoger el conocimiento de otras civilizaciones asiáticas hoy consideradas no occidentales y en última instancia el gran talento de Occidente de esa construcción llamada Occidente aparece en la guerra, Fernando, en la conquista y la destrucción. Fíjate, lo que ha dicho es que es muy interesante. Yo que soy, a mí si ahora me preguntan, claro, todo esto es muy subjetivo, pero bueno, ¿cuál es el personaje histórico más importante de la historia universal? Esto no quiere decir que sea ni bueno ni malo, quiero decir, más importante, más trascendente. Muchos pensarían en figuras religiosas como puede ser Jesucristo, Mahoma, Buda, etcétera. No, para mí el más importante que ha tenido más trascendencia con diferencia es un señor que sepamos, puede que haya habido otros, es un señor que se llamaba Tales y era de Mileto. ¿Y Mileto dónde está? ¿Y dónde está Mileto? En la actual Turquía, es decir, eran las enclaves que había griegos en torno al imperio macedón, perdón, al reino aqueménida, es decir, que la ciencia que nació allí recogía lo que ya sabían los persas, los frigios, es decir, toda la gente que estaba en Anatolia y que pertenecía al imperio persa y que les transmitieron ya una serie de conocimientos, observaciones astronómicas, etcétera, que luego los griegos supieron llevarlas más allá. Y digo Tales de Mileto porque, fijaros, Tales de Mileto dijo algo que ahora diríamos que simpleza y es una idea grandiosa. Dijo, es la primera vez que alguien dijo que se sepa, ya digo, que el mundo tiene un elemento fundamental a partir del cual se construye todo, el agua. El agua, tal cual. Es decir, acaba de destrozar el pensamiento mítico para poner la primera piedra del pensamiento científico. Da igual que se equivocara, que se equivocó, evidentemente, pero fíjate que además lo hizo a través de observaciones que podemos hacer todos. Él dice, veo que el agua está en estado líquido, en estado gaseoso y en estado sólido. Luego, seguramente es el principio básico de todo lo existente puesto que todo lo existente es o sólido, líquido, gaseoso. Haciendo observaciones muy básicas llegó a esa idea fundamental de que hay un elemento que es el constituyente de todo en la naturaleza y eso ha cambiado la historia de la humanidad completamente. Eso ha llevado a la ciencia actual, es decir, a todo.